Estoy con el colectivo Profes Culturales, ellos son los ganadores de la convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura Jóvenes en Movimiento. Giselle, bienvenida a CNS Noticias. Gracias, Yair, por esta invitación. Como lo decía, somos el colectivo Profes Culturales. Este grupo está conformado por el licenciado Juan Carlos Córdoba, la licenciada Angie Jacome y mi persona. Pues este es un proyecto muy lindo que estamos llevando a cabo gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura. Se trata de la recopilación audiovisual de muestras artísticas y culturales para impulsar a nuevos talentos de la ciudad de Valledupar. Pues es un proyecto que ha generado mucho impacto en el gremio artístico y estamos trabajando de la mano con muchos profesionales más para llevar o impulsar las artes aquí en el municipio. Nuestra idea central, este proyecto que quiere transmitir al público, que los valduparenses nos apropiemos del arte local. Y además de eso, que podamos visualizarlo mediante una plataforma llamada Teísmo Arte y Cultura, que muy pronto tendrán la oportunidad de verla. Y también de, no solo aquí localmente, sino nacional y por qué no internacionalmente, ya sí. Juan Carlos también hace parte de este colectivo. Sí, Yair, muchas gracias a ti por la oportunidad que nos da de mostrarle al público este proyecto que estamos haciendo con los jóvenes de aquí de Valledupar. Somos tres artes que estamos liderando, las artes escénicas, las artes plásticas. Yo soy el encargado de la música como tal y ha sido un trabajo muy bonito porque hemos encontrado muchos jóvenes beneficiarios de este proyecto que estamos yendo hasta su lugar de trabajo como tal, donde elaboran en cada taller que elaboran ellos. Y estamos haciendo esta recopilación de material digital para mostrarlo en la plataforma digital de nuestro proyecto, que es Deísmo como tal. Entonces, los invitamos a todos a que estén pendientes de lo que estamos haciendo en este proyecto y que estén pendientes ahí al Instagram como tal, que estamos subiendo todo el contenido de este gran proyecto. Angie, ¿de qué manera pueden ustedes impulsar el arte y la cultura aquí en el departamento? Bueno, la idea o el principal objetivo es crear una plataforma digital en donde puedan conocer el talento y visualizar el talento de todos los artistas acá en Valledupar. Estos artistas plásticos, músicos, artistas escénicos, pero bueno, la idea de todo eso también es que promoverlos a ellos y difundirlos por las redes sociales, en especial Instagram. De ellos, unos artistas que nos estén viendo en estos momentos, ¿de qué manera se puede poner en contacto con ustedes? Bueno, la manera para ponerse en contacto con nosotros es por medio de la plataforma o Instagram de .ismos. Ese es nuestro medio para que nos contacten. También tenemos otro medio que es por medio de nuestros contactos de WhatsApp. ¿Cuáles son? Bueno, el número es 323-302-6147. Ahí pueden todos los artistas que estén interesados en este hermoso proyecto contactarnos y con mucho gusto los atenderemos. La idea es que esta cobertura no solo sea para una población pequeña, que nos puedan, ojalá, patrocinar para hacer esa visualización más amplia para muchos artistas aquí en la ciudad de Valledupar. ¿Algo más para aportar, Juan Carlos? No, a ti, muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando y a todos los jóvenes los invitamos a que se unan a este proyecto. Los esperamos. Los esperamos. Las esperamos.